TFeteros, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, soy Zeki y en este video te voy a enseñar las 9 mejores composiciones para este parche 14.8B de TFT Z11 Fabulas en tinta. Como era de esperarse, Riot tuvo que meter un parche B ya que Kai'Sa estaba muy desbalanceada, Zaya estaba igual completamente rota y el meta solamente giraba en jugar Kai'Sa con cualquier tipo de variante e ibas a ganar la partida. Así es que Riot se dio a la tarea de meter demasiado rápido un parche B, eso cambió todo el meta y mi video anterior de las mejores composiciones para el parche 14.8 pues dejó de funcionar por así decirlo. Una lástima que me tardé algo en subir este nuevo video pero pues analicé bastante el meta, jugué muchas partidas, actualmente ya estoy en Gran Maestro casi llegando a Challenger y estas son las composiciones que yo jugaría, no jugaría alguna otra. En este video no te vas a encontrar con ninguna de R-Roll a excepción de Aphelios 3 estrellas pero no lo vas a buscar a nivel 7 o nivel 6 porque cambiaron esas vainas, simplemente vas a jugarla a tempo y vas a llegar a niveles 9, incluso nivel 8 rápido para conseguir lo que te haga falta en tu composición. Así es que Aphelios 3 estrellas es la única ficha de 3 estrellas que vamos a ver en este video ya que no te voy a recomendar que juegues NAR o que juegues Senna que siguen siendo unas R-Roll buenas pero que al ser solo dos opciones y mucha gente que juega R-Roll las está forzando pues te vas a terminar estampando y vas a terminar perdiendo puntos. Por eso no las recomiendo pero siguen siendo unas opciones bastante buenas. Así es que bueno empecemos con la primera composición, Predestinados. Esta composición es una composición bastante estable, bastante sólida en la que si consigues a Aphelios 3 estrellas y bueno toda la demás composición sin necesidad de tener espátula vas a terminar ganando puntos. Nada más que lo malo de esta composición es que cuando no tienes un emblema espátula pues necesitas sí o sí llegar a nivel 9 y eso lo vuelve algo complicado pero si lo juegas a tempo vas subiendo 2 estrellas durante nivel 6-7 a Aphelios, a Thresh, te los van regalando y vas ganando rondas de gratis. Entonces bueno vas a llegar a nivel 9 muy fácil con mucha vida y economía suficiente para terminar de completar tu mesa. Esta sería la mejor mesa cuando no tienes un emblema o una espátula así es que bueno a jugarla que está bastante bien ya sabes que buscas a Aphelios 3 estrellas pero no roleas por él en nivel 7 o 6 simplemente sigue subiendo de nivel va recolectando todos los Aphelios que puedas. Y ya cuando seas nivel 9 ahí sí buscas a Aphelios 3 estrellas para no perder el tempo de la partida y puedas llegar a conseguir incluso un top 1. Lo he visto hacerse top 1 sin siquiera necesitar de la emblema o la espátula así es que juégala está bastante bastante bien. Segunda composición predestinados pero en esta ocasión cuando nos regalen o nos den un emblema espátula porcelana. Esta composición se me hace muy muy buena pero si o si necesitamos la espátula emblema porcelana por eso mismo eso pues la vuelve un poco más complicada de conseguir pero si lo llegas a obtener me gusta muchísimo a Sindra con esa espátula así no dependes de un tercer objeto en ella y le va a dar muchísimo muchísima velocidad de ataque que se va a transformar en más ultis y por ende más daño. Así es que va a ser bastante bastante buena la ficha de Sindra con la espátula emblema de porcelana. Aquí en esta ocasión nuestro carry principal como se podrán dar cuenta no es Aphelios. Los ítems de Aphelios se los daremos a Ash. Al tener porcelanas Ash va a stackear muchísimo y va a terminar haciendo muchísimo daño. Y pues al final del día Ash es una ficha que poco a poco le van dando mejoras y aunque sean de poquito en poquito termina siendo una ficha bastante buena. Para mí es de los carries de daño físico mejores y no la mejor al menos en coste 4. Así es que juéguenla, pruébenla si les regalan el emblema espátula de porcelana. Está bastante bastante buena esta composición. Bueno antes de continuar se me estaba pasando para jugar cualquiera de estas composiciones de predestinados. La mejor salida es la de predestinados obviamente con Aphelios, con Ari, con Yasuo. Si te dan un Yasuo al 2, un Ari al 2 rápido y te dan una Kindred ahí regalada y puedes activar ya 3 predestinados. Bueno pues es un buen camino para jugar esta composición. Ya sé que les prometí guías de juego temprano y demás pero me enfermé, he tenido un montón de cosas, exámenes y mil cosas más que ya sé que no les importa. Pero no he tenido el tiempo así es que esta semana espero ya subirlas. Jugar la tercera composición que es la que estás viendo en pantalla cuando te dan un emblema espátula predestinado. Esta versión para mí es la más sólida, la mejor ya que no dependes de llegar a nivel 9 para meter los 7 predestinados. Sin embargo si llegas a nivel 9 y consigues lo que es un Set, un Orn al 2 y toda tu composición al 2 junto con un Aphelios 3 estrellas, muy probablemente termines ganando la partida. Es una composición bastante sólida, muy buena, donde igual Sindra se convierte en un protagonista muy importante. No menosprecien a Sindra, si o si consiganle objetos buenos, para mí los mejores son el Buffo Azul, el Serafino, el Arcángel y la Daga de Static para que le dé un poquito de velocidad de ataque. Ultie más y reduzca las resistencias mágicas para bajar más rápido a la frontlane enemiga. Y bueno, Aphelios pues otra vez, si llegamos a nivel 9 rápido, con que tengamos Aphelios al 2 nos va a llevar al 9. Y en nivel 9 pues recolectamos todos los Aphelios en el camino que podamos y lo terminamos haciendo 3 estrellas. Esta es una de las mejores composiciones de predestinado sin duda alguna, me gusta muchísimo. La juego solamente cuando tengo esa salida, así es que aprovechenla porque está bastante, bastante bien. Composición número 4, a pesar de los nerfeos a Kaisa, a Zaya, esta composición sigue estando bastante, bastante bien y muy fuerte. Y no por el hecho de que las hayan nerfeado, me van a decir, pero si los nerfearon, como es que está bastante bien y bastante fuerte. Ya no está rota, que esa es otra cosa, está fuerte por el simple hecho de que todas las costes 4 recibieron una mejora en su vida. Y en estadísticas en general, algunas fichas, también como Udir y demás, entonces está muy bien la verdad. O sea, ¿qué les puedo decir? Sigue estando bastante bien, puede seguir ganando muchas partidas con ella. Ya no está rotísima, o sea, ya hay cosas que le pueden ganar igual fácilmente. Pero esta composición la jugaría en una salida de Tegehistorias, de matones en la Frontline con Aatrox e Riven. Atrás sosteniendo los objetos de Kaisa a la Sivir, guardando una Sivir siempre en la banca también. Timo, pues, puede ser el portador de objetos de Saiyan, no hay ningún problema. Timo, con que le metas un Morello y lo que le metas de más, hace un caos total. Recuerda que es importante guardar una ficha extra de estas, por si ya después en juego tardío no la consigues, pues se te desacompleta la composición y eso es bastante malo. Pero bueno, en fin, igual muy importante, objetos en Zylas y lo que te sobre en Udyr, tanque principal, Galio. Es una composición bastante sólida, sigue estando bastante bien, la verdad. Yo pensé que ya estaba muerta, pero no, sigue estando bien y ya he visto topear muchísimas veces esta composición. Así es que juéguenla. Hay que tener en cuenta que ya no está rotísima, o sea, si no te haces un top 1 o un top 2, pues tampoco te pongas triste porque es normal. Quinta composición, Titanes, Tiro Truco, Invocadores y Leasing. Es una variante que me gusta muchísimo más que la anterior, porque pues combinas un poco de todo, lo más fuerte que hay en el parche, en el metal y sin siendo una ficha coste 4. Súper, súper, súper fuerte. Está muy, muy bien. Zaya sigue estando bastante bien, Kaisa también. Son fichas que están bien, ¿no? Están balanceadas porque la verdad es que estaban rotísimas. Y todas las demás fichas pues están bastante, bastante bien. Me gusta más esta composición, siento que es más completa que la anterior. Tienes más posibilidades de topear, sí o sí. Así es que pruébala, está bastante divertida, es muy buena y te van a dar muchísimos puntos. Esta composición pues la jugaría en una salida. En general pues conseguir la salida de Darius junto con Kiana y todo eso pues es muchísimo mejor. Porque bueno, a Kiana le puedes dar los objetos de Kaisa y a Darius los objetos de Leasing. Tienes a sexta composición, Porcelana Titanes. Esta composición me gusta muchísimo, es muy divertida, es muy fuerte. Y bueno, aquí pues tu carry principal viene siendo Ash, tu taque principal siendo Annie. Y ya sabes que Lissandra siempre le gusta algún generador de mana, Sojin, Yelmo Adaptable, una mejor azul. Cualquier cosa que le dé mana y pueda ultear más, Lissandra le sirve re bien. Y en general es una composición bastante completa, balanceada y sobre todo muy fuerte. ¿En qué casos jugaríamos esta composición? Pues yo creo que esta es una composición algo cara, entonces necesitamos cuando tengamos una salida muy buena a tempo. O también si tenemos una salida de fortunas, ya que sí o sí necesitamos llegar rápido a nivel 8 para conseguir Ash 2, Nautilus 2, Ornal 2, Anial 2. En general las costes 4 al 2, de ahí nos iríamos a 9 para conseguir Lissandra y conseguir Udyr. Y eso, bueno, terminaría siendo que la composición es muy fuerte y Azir también es importante, pero pues digamos que es un complemento. No importa si no lo conseguimos a 2 estrellas, solo está ahí para rellenar pues sinergias. Composición número 7, a diferencia de la anterior que para mí en juego tardío es mejor. Esta la pongo un peldaño más arriba porque para mí es muchísimo más barata. Solo dependes de conseguir una Lissandra al 1 y un Azir al 1 porque todas las demás fichas son súper baratísimas. Y muy seguramente a nivel 8 las consigas a 2 estrellas, siendo la más importante Ani y Ashe. Ya que Ashe y Ani, bueno, pues son la dupla, ¿no? Ani siendo el tanque y Ashe el carry. Muy importante que consigamos corta curaciones, un morelonomicón o un buffo rojo. Una mejora roja en Lilia, que es la que mejor lo aplica de todas estas fichas. Y bueno, ya si te sobran ítems de tanque, puedes dárselos a Nutilus. Ítems de generación de mana a Lissandra. Y bueno, tu carry secundario podría ser el Azir. Es una ficha bastante buena, muy potente. ¿Cuándo jugaríamos esta composición? A diferencia de la composición anterior, que si necesitamos jugar muy a tempo o a mucha economía. Esta composición, pues al ser tan barata, realmente lo que necesitas es llegar rápido a nivel 8, estabilizar y de ahí irte al 9. Entonces necesitas jugar una economía estándar, siendo prioridad llegar a nivel 8, o sea, priorizar la economía sobre todo lo demás. Yo la jugaría en salidas que no necesito gran cosa para estar bien. Por ejemplo, Predestinados, que es una composición que es muy fuerte si consigues ya su Arial 2 y un tercer Predestinado y le vas metiendo más fichas. También una salida de Tej Historias. Sivir porta muy bien los objetos de Ash. Y bueno, puedes tanquear al Garen, que es una ficha que buffaron y tanquea un montón con los ítems de Annie también. Muy bien. Entonces hay varias salidas que puedes llegar a conseguir transicionar a esta composición. Realmente lo más importante es guardar la mayor economía posible, aunque pierdas algo de vida. Llegar a nivel 8 y conseguir rápido Annie al 2 y Ash al 2, porque pues Ash y Annie son fichas que están demasiado contesteadas en este parche. Así es que si las consigues antes que tu rival, te van a llevar a nivel 9 muy rápido y fácil. Composición número 8. Llegamos a las dos mejores composiciones para mí de este parche. Celestiales con domadragones y eruditos. Es una composición demasiado potente, teniendo dos carries de daño físico. Uno un poco más tanque que el otro. Leasing y Cain. Y bueno, un daño mágico, Carrie siendo Morgana. Y bueno, esta composición básicamente se juega sola. Es muy fácil, solamente hay que priorizar primero los objetos de Cain. De ahí el Morelo Nemicon para Morgana. Y pues lo que te sobre de tanque of tanque al Leasing. Y bueno, aquí hay una cosa muy muy importante. Que el manto del Ocaso, para mí es importantísimo. En dado caso que no consigamos hacer el manto del Ocaso. Tenemos que quitar el valor del Titán en Cain. Y ese arco, en lugar de hacer el valor del Titán, lo usamos para hacer un último suspiro. Sí o sí es muy importante tener esa reducción de armadura. Ya sea con el manto del Ocaso siendo lo mejor, para que tenga un tercer ítem de más aguante y daño el Cain. Pero en dado caso que no, pues el último suspiro en lugar de el valor del Titán. Para que Cain pueda bajar a los tanques y no se quede atorado como Beyblade. Ahí pegándole a un tanque enemigo. Cuando jugamos esta composición, cuando tengamos salida de Celestiales. Básicamente si te dan muchos Kha'zix, Malphites, alguna Nikko, alguna Kiana y Traviesa. Y un Darius también. Es un buen momento para jugar esta composición. También si te llegan a dar emblema, espátula de Celestial. Algún aumento de esos. Pues bueno, es buenísimo el aumento de los Celestiales. Que te otorga roleos gratuitos cada fase. Por más Celestiales que tengas en tu banca. Digo, en tu mesa. Es buenísimo también. Hay muchas opciones de jugar esta composición. Básicamente cualquier pretexto para jugarla es bueno. Pero pues tienes que tener en cuenta que es una composición que medio mundo está jugando. Así es que medio Lobby la va a buscar. Y medio Lobby puede que te gane las fichas. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Hay que priorizar la economía. Llegar rapidísimo a nivel 8. Buscar lo antes posible un Cain, aunque sea al 1. Una Morgana al 2. Es así, muy probablemente la consigas. Y un Leasing al 2 también. Pero con un Cain al 1 te puedes ir a nivel 9 tranquilamente. Tranquilamente, obviamente siempre hay que priorizar llegar a nivel 8 primero que los rivales. Conseguir a Cain 2 de ser posible. Y bueno, todas las demás fichas, aunque las tengas al 1 con Cain al 2, Leasing al 2 y Morgana al 2. Te va a llevar a nivel 9 de gratis. Y vas a estar bastante, bastante bien. Llegamos a la última composición, que para mí es la mejor. Aunque aparentemente la anterior teníamos un carry extra que era Leasing. Bueno, a pesar de esto, yo creo que esta composición es mejor porque es un poco más barata. Y realmente te concentras más en conseguir las fichas importantes que son Cain al 2, Morgana al 2. Te vas directamente al 9. Los objetos de Leasing, si es que ya los tenías, se los das a Wukong. Y si te sobran objetos de tanque, se los das a Rakan. ¿Por qué el manto del ocaso no se lo damos a Rakan? Porque Rakan es una ficha que se lanza hacia los rivales. Y pues a veces ya no aplica la reducción de armadura para el Cain. Entonces mejora en Nico, porque pues Nico siempre está estática ahí ultiando. Se mantiene viva por la curación. Y bueno, eso le ayuda a que Cain termine de derretir la línea frontal enemiga rápido. Y meterse a la línea trasera. Y bueno, la anterior composición, pues al ser un poquito más cara, pues te quita oro para conseguir tu Cain al 2, tu Morgana al 2. Y poder llegar al nivel 9 lo más rápido posible. Esta composición al tener altruistas, que son Rakan y Soraka, pues te da un poquito de resistencias extras. Aparte de lo que te dan los celestiales con Nico y Malphite, que te dan vida y armadura y resistencia mágica. Pues termina siendo Cain bastante tanky. Y va a hacer muchísimo daño, porque pues si no muere ese Beyblade, termina borrando toda la mesa enemiga. Entonces, esta es la mejor composición de este parche. A mi parecer, por costo, por daño, por posicionamiento promedio y un montón de cosas más, te va a dar muchísimos puntos. Solamente ten cuidado, porque pues mucha gente la va a jugar. Así es que el que llegue antes al 8, a nivel 8 y consiga antes a Cain al 2, muy probablemente se posicione por arriba de ti en la tabla. Pero esto no quiere decir que vas a perder. Muy probablemente te hagas un top 3, top 4 y el otro se haga un top 1. Así es que, juégala muchísimo. Recuerden que todas estas guías, composiciones y demás, las subo primero a mi canal de Tácter. Seguirme, dejarme su like en estas guías, composiciones y demás que subo por aquí antes de que llegue el video a YouTube. Y bueno, para que estén enterados del meta actual, voy a estar siempre actualizando con nuevas guías, nuevas composiciones y muchísimo contenido más para todos ustedes. Sin más que decirles, yo soy Seki y me despido. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.